Esta noche nos han avisado de que hay una casa donde ocurren fenómenos paranormales. Estas familias han terminado, han terminado. La propietaria murió sola, sola, completamente sola. Algo pasó y creemos que hoy ya es el día definitivo, por lo menos saber que hemos tenido aquí. Hola, habido tres voces diferentes. Yo una vez, un poco más por las huijas y nos vea que todos pegamos. Yo tengo una sensación malísima, malísima. Mira, yo me estaba imaginando que se vea mi bailación a una mujer, aquí mirando, diciendo ¿qué haces ahí? Llevo como la sensación de que me falta el aire. Hemos tirado muchas de vuestras pertenencias, porque no sabemos qué hacer con ellas. Este cuchillo es de ellas, este pero no es de ellas. No, tú también tienes valor, no es de las cosas. Esto es de ellas todavía. Tú tenías que haber tirado todo. Tengo como un miedo de que me está observando alguien fuera de esta puerta, no dentro. Bueno, no está dando luces. ¿Esto es donde se apaga? Allí. No, apágalo. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo, pude? Yo creo que lo detectó. Este fue este. Este que hizo sonar, no? este fue este es un sensor de la alarma de la alarma que te avisó a ti que algo había pasado la cámara evidentemente tiene su alarma personal pero no estaba activa gracias y 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